La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En este camino con la ayuda de Dios Supiste poner semillas de humildad Esperaste que crecieran los lazos de amistad Y hoy una gran cosecha de amigos tienes Que seguro esta noche están con vos Pero no solamente ellos, tus amigos Sino también tu familia que siempre te apoya Y te guía para que cada día seas mejor persona Gracias Mica por ser como sos Una flaca que siempre va al frente Defiende sus hermanos y respeta a sus amigos Pero principalmente respeta y hace respetar su mayor tesoro Su vida No cambias Mica Y recuerda que en los momentos más difíciles de este camino Que es la vida Nunca estás sola Sino siempre guiada por Jesús Esperándote con los brazos abiertos Para recogerte y aliviar tu dolor Pero también Jesús está presente esta noche Tan especial para celebrar tus 15 años Y a Él le pido Que te haga fuerte en los momentos difíciles Y agradecida en los momentos como este Muchos cariños y besos Felicidades De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Mundo al corazón Y otra vez tú Abriándome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Finíte Un maravilloso Huedo A 티 Que hart Huedo Se El ángel El ángel Gracias por ver el video. Y luego tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rayas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo.